Malu Mabel Leia baby Me besé tu novia mala mía Me pasé de trabajo mala mía Me caí en el party mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la bebas Sé que te molesta como la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren y por eso me imitan Esa voz en el party te encontré No sabía que venía con él Tú me pusiste cerca, me abriste la puerta Y tú no ves a descuidilla y entré Aquí estoy yo yo para darte lo que tú quieras Aquí estoy yo yo Dame tu número para volverte a ver Me besé tu novia mala mía Me pasé de tragos mala mía Me caí en el party mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Así es mi vida Solo mía Tú no la vivas Si te molesta pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren y por eso me imitan Aquí estoy yo yo para darte lo que tú quieras Aquí estoy yo yo Aquí estoy yo yo Mala mía si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo yo para darte lo que tú quieras Vivir Aquí estoy yo yo y dame tu número para volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren y por eso me imitan En el fondo me quieren y por eso me imitan